Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Para Anita, mi madre, te amo Che, me costó cantarla, ¿eh? Emocionante, esta canción